Todos mis sentimientos son tantas cosas que te quiero decir Pero no me atrevo, quiero saber si tu sientes lo mismo Escucho lo que te voy a decir Ojos para mirarte, labios para besarte Aunque no me conoces yo te quiero Tu eres el hombre mas hermoso Cuando te miro tu me vuelves loca Ay tu cuerpo es natural, el que me haces vibrar Fantasias es lo que tengo contigo Tu eres lo que yo anhelo Y serás un sueño cumplido para hacerte mio Óyeme cariño, si tu supieras cuanto yo te adoro Eres un ángel que alumbra mi cielo Te quiero Como declararme para ser tu amante Como explicar lo que yo siento Desde el dia que te vi Eres para mi una razon a vivir A perseguir lo que me conviene a mi Fantasias es lo que tengo contigo Tu eres lo que yo anhelo Y serás un sueño cumplido para hacerte mio No voy a perder Yo soy tu mujer y serás Tu amante para siempre Lo vas a recibir Mi cuerpo te lo entrego a ti Haz lo que tu quieras Vamos a amarnos de cualquier manera Vamos a amarnos Vamos a amarnos Desde el dia que te vi Eres para mi la razon de mi existir Vamos a amarnos Vamos a amarnos Soy la mujer de tu vida Por favor no me tardes mas Vamos a amarnos Vamos a amarnos Tu eres mi amor Y no lo puedo negar Para que goce mi gente Y no lo puedo negar 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 Vamos a amarnos Vamos a amarnos Directamente de la mente Pa' toda mi gente Óyelo Ay cariño Así suena mi corazón Por ti Es que me haces feliz Y no lo puedo describir Lo que me haces sin ti Desde ahora en adelante Seremos uno hasta el fin Prod Tú Bueno, bueno Miren También Lo que me haces Brasán I went to a dance last Saturday night I was feeling tipsy and the mood was right It's like a little doctor and I step in the corner Cause I feel like dancing all night But I beg you, cool on the pace for me little man You're dubbing it too fast for me Cool on the pace for me little woman That's not the way it shouldn't be Oh no I told her to try I don't know why, no No use trying cause you can't And so she do it how she wants So I said to cool on the pace for me little woman You're rocking it too fast for me Cool on the pace for me little woman That's not the way it should be No, no You're rocking it too fast for me I said she would try But she just don't know why She keep on trying But she can't And so she do it how she wants But I beg you, cool on the pace for me little woman You're dubbing it too fast for me I said to cool on the pace for me little woman That's not the way it should be No, no Move a little slow, but Move a little slow, but Move a little slow, but Not so fast At night this dance is gonna last Cool down, cool down, cool down, cool down, cool down Yeah At night this dance will last Don't be in the haste Please cool down the pace Cool down Sister, please 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 cool down Gracias.